Hoy vamos a aprender cómo viven las familias hondureñas aquí en Valencia, España. Nos ha invitado la familia Gómez, una familia de Honduras que vive aquí en Valencia ya por muchos años. Vamos a ver si ya está, ya, ya se han despertado. Hola, ¿cómo están? Hola, Chusto. Hola, Chusto. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Tú, Andrés, ¿de qué parte de Honduras son ustedes? De San Pedro Sula y mi esposa es de York. ¿Cuántos años ya llevan viviendo aquí? Casi diecinueve años. ¿Viste aquí o no? No, vine aquí con cinco años. ¿Es verdad que hay café? Pues sí, ¿qué tal? Café. Permite también. Sí. Bueno, con permiso, estamos en la cocina. La manera que tienen las cocinas en España, comparándolos en Honduras, ¿cómo lo distingue para usted? Es mucho más cómoda, está mejor distribuida, y pues se tiene todo lo imprescindible, como ustedes pueden ver, aquí por ejemplo, tenemos esto que es una lavadora secadora, es un electrodoméstico dos en uno, y también el tipo de refrigeradora, si usted ve, esta por ejemplo, es lo que es la muy alto. ¿Y este, este agua aquí? Este es un vino y es la Rioja, es de los mejores vinos en España, es la zona por excelencia de los mejores vinos en España. ¿Es verdad que el vino es más barato que el agua? Este específicamente es un poquito más caro, pero hay unos por ejemplo que le cuestan un un euro. ¿Un euro? Un euro cincuenta, un euro setenta y cinco, y probablemente una garrafa de ocho litros de agua le cueste dos con veinte. Increíble. Increíble, sí. Una familia típica aquí, ¿cuánto gasta en en electricidad? Estamos entre ciento veinte o ciento cincuenta euros. Igual a a a una casa en Honduras, pero aquí apagones como en Honduras, no. Eso no se puede dar porque por la puntualidad en los pagos, yo podría demandar si me quedo sin energía eléctrica, y se me perjudica algo en casa por un apagón. Bueno, vamos a tomar el café. Y ese café podemos tomar también ahí. Para que una familia hondureña pueda obtener una semita como eso aquí en España es es difícil, me imagino. Es muy difícil, de hecho, nosotros las elaboramos y y ha sido un ensayo de aproximadamente unos cinco años. Mira mi gente, nosotros que vivimos en Honduras, cinco lempiras, diez lempiras afuera en la calle podemos comprar. Para las familias que viven aquí en España. Es un gran sacrificio. Cinco años de trabajo para poder saborear una semita cien por ciento catracha. Brindis. A Honduras. Por Honduras. Mmm. Sí, eso sí, es auténtico. Mira, como un buen hondureño, ¿Va? Muy bueno. Los niños en Honduras desayunan con un desayuno típico, catracho, baleadas, aquí en España, para sus hijos, ¿Cómo es un desayuno típico? Un día, por ejemplo, puede ser cereales y otro día, pues puede ser una semita con una taza de leche con con chocolate. Ella está diciéndonos algo interesante, almuerzo, todo eso, ¿Cuál es la diferencia, dices? Que aquí en España hay cinco tiempos de comida, lo que es el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Y el almuerzo para los españoles es una comida entre lo que es el desayuno y lo que sería el almuerzo para nosotros. Tal vez allá en Honduras a mediodía uno almuerza y aquí en España, pues se come tal vez a las dos, dos y media, tres. Y la cena lo comen a las nueve. Exacto. Entonces, para aguantar desde la hora de la comida hasta la cena, pues se come lo que es la merienda, que también es algo poco. Creo que los niños que tengo en Vía Soledad son españoles porque comen cinco, seis veces todos los días. Don Andrés, he escuchado que por las siestas españolas que algunas tiendas o restaurantes cierran como a las dos de la tarde y abre más tarde. No sé si eso es mito o realidad. Es realidad. Se cierra a las dos y se abre a las cinco de la tarde. Digamos de cien tiendas aquí en Valencia, ¿Cuántos hacen eso? La mayoría. Más de la mitad. Sí. Más, más. Habemos unas que no, como la nuestra, no cerramos a la hora de la comida, la mantenemos abierta. Horario catracha. Sí. Al final, vamos a mostrarles el local para que ustedes miran el resultado de todo el sacrificio de la familia Gómez. Bueno, vamos a conocer cómo es una habitación típica aquí en España. Con permiso. Pasé. Pues esta habitación es donde duerme mi hijo pequeño y pues la comparte con su abuela. Hay dos camas y hay un acceso a una terraza porque este es un primer piso. Ah, eso es incluido de la casa de ustedes. Sí, súper grande la terraza, sí, sí. Se ve que Andrés es un fan de Spiderman. Sonia está diciendo que en España este tipo de espacio es normal. Sí. Y es como la primera imagen cuando entras a una casa. Pero no es problema que entro entro yo con una camisa del equipo Valencia y aquí miro un escudo de de Madrid. No hay problema porque de hecho está aquí con un personaje que ha sido modelo del calendario del Valencia. Sí, Valencia, mírame. Saludos a los jugadores de Valencia. ¿Cuánto cuesta rentar un lugar aquí en Valencia? Desde los lugares más humildes a los apartamentos un poco más grandes. Le voy a hablar de mi situación personal, por ejemplo, yo vivo aquí hace ocho años y pago menos de quinientos euros. Menos de quinientos euros para todo esto. Esta casa, sí, pero es porque mi contrato es de hace tiempo. Generalmente, pues se renueva el contrato cada cinco años y pues el dueño de esta casa lo que me pidió porque hay un gasto que algunos lo incluyen y otros no, que es el gasto de comunidad. Es el pago de la energía eléctrica de lo que es las zonas comunes del edificio, el pago del recibo de agua, la persona que limpia todas las zonas comunes, y el mantenimiento de ascensor si lo hay. ¿Cuánto cuesta el gasto de comunidad por mes? De ciento cincuenta a doscientos euros trimestrales. Entonces, en el caso de ustedes, como han vivido mucho tiempo, es un poco diferente, pero alguien que viene hoy a Valencia de de Honduras, puede esperar un precio por lo menos setecientos euros para arriba, para rentar un lugar humilde. No puede rentar una vivienda, así de sencillo, porque aquí es necesario, por ejemplo, cierta antigüedad, un trabajo, las nóminas, nóminas, las planillas que decimos en Honduras, le piden tres planillas mínimo, el gasto de la inmobiliaria, que es un mes más el impuesto sobre ventas, y los depósitos o la fianza que se tiene que dar al propietario de la vivienda. Entonces, si usted quiere entrar, por ejemplo, a una vivienda aquí, tiene que tener de dos mil quinientos a tres mil euros. ¿Cómo hacen las familias que llegan así de repente? La mayoría de personas subalquilan. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda de tres habitaciones y tengo una disponible, pues subalquilar, alquilarle a una persona ese espacio y que tenga derecho a utilizar las zonas comunes, como el comedor, la cocina, y los baños. Y para subalquilar una habitación aquí en Valencia, ¿Cuánto cuesta el promedio? Trescientos y hasta cuatrocientos euros por habitación ¿Por qué? Una persona, o tal vez dos. Una persona, si es una pareja, puede costarle de cuatrocientos a quinientos euros. Para las personas que necesita ayuda legal para hacer todos esos trámites, ¿Dónde están sus oficinas, abogado? En Barcelona, en Madrid, en Girona, y estamos abriendo ahora en Valencia, que es de donde estamos. Bueno, ahora Sonia nos quiere llevar a las calles de Valencia, porque tenemos muchas curiosidades. ¿Cómo es el sistema educativo para las familias que emigran aquí? ¿Cómo son los hospitales? ¿Cómo son las tiendas? ¿Dónde van a hacer sus compras? Vamos a saber todo eso ahorita aquí en las calles de Valencia. Bueno, primero lo más importante, tenemos toda esta ropa sucia de nuestro viaje, vamos a buscar una lavandería. Ya, a la vuelta hay una lavandería. Vamos a ver cómo funciona esto. Es importante que usted vea el tamaño de la máquina según lo que usted vaya a lavar. Ya. Por ejemplo, si usted ve esta de doce kilos, esta de dieciséis kilos. Pero estos son más baratos, ¿Por qué será? Esta es la secadora. Vamos a hacerlo más más pequeño, cuatro euros, vamos a ver. Clasificar la ropa. Hay que clasificar la ropa. No, nosotros metamos todo. Puedo imaginar alguien que viene aquí, tendría que usar esto dos veces a la semana, serían ocho, sí, treinta, hasta cuarenta euros por mes, solo lavando ropa. Sí. No tienen pilas aquí las casas. No. Sería un buen negocio vender pilas. Ok, entonces, acá. O acá. ¿Cómo es? No, acá va. Sí. Son las monedas de un euro. Dos euros son más grandes, por eso no entraba. Ahora sí, tenemos la moneda de un euro. Bueno, entonces, para enseñar esto. También para las personas que no lleva moneda, aquí puede poner un billete y cae la moneda. Aquí dice veintisiete minutos, entonces vamos a volver en veintisiete minutos. Aquí estamos en es un supermercado. Permiso. Está grande, está grande. Sí, sí, tiene bastantes productos. Mira cómo tiene los frijoles. Viene en latas de vidrio. Ni una vez hemos comido frijoles. El cuerpo exige los frijoles. Eso sería muy interesante para los niños, ¿Ve? Mira. Son como pulpos, ¿Verdad? Sí, son pequeños, y aquí los tiene con tomate. Eso sí, porque no puede comprar eso en Honduras. Es una pequeña sección de productos latinos que tienen ellos, y por ejemplo. Pero pequeño, diría yo. Sí, muy pequeño, sí, por ejemplo, esto es el equivalente a las sardinas de nosotros, las pica pica, y eso nada más que estos no traen picante. Pero sí tiene, por ejemplo, esto, que esto es mexicano, los chipotles. Pero yo diría que es demasiado caro, porque mira, esto es vale como sesenta lempiras por una latita. Sí, porque. Sí. Los latinos tienen una regulación porque Europa protege mucho al productor de la zona. Ah. Entonces. El impuesto. El impuesto es más. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Ustedes comen comida catracha o española o una mezcla de las dos cosas. Nosotros comemos de todo, pero la nuestra dieta diaria es hondureña. Hasta la comida de los perros son caras, ¿Va? No es nada barato tener una mascota aquí en España. No, para nada. La mascota tiene que tener hasta pasaporte si lo si vas a viajar con ella. Su propio jaula para traslado. Vamos a ver si estos bananos son de Honduras. Plátanos. Sí. Como que tiene la bandera de de Colombia. Eso es Colombia, ¿Verdad? O Ecuador o Colombia. Un kilo de tomate aquí dice uno cuarenta, ¿Será que eso es el precio? Sí. Nos han dicho que hay vinos por uno o dos euros, vamos a ver si es verdad. Menos de dos euros las botellas de vino. Aquí es verdad. Yo sabía que el banano sí es caro en Europa porque en Honduras son regalados. Aquí un euro. Estamos hablando de unos treinta lempiras por kilo. Tenemos el regalo para los niños, los chipirones, un dulce, y uno de estos. Ah, sí, gracias. Aquí está. Cuatro con veintinueve euros. Gracias. ¿Cómo se consume eso? Dice que es común aquí. Para empezar, esto, la cáscara es muy dura. Con la mano no muy fácilmente lo lo vas a abrir. Con la cabeza entonces. O con los dientes si quieres, pero vas a dejar un diente aquí y en la comidita después no te las vas a poder comer. ¿Qué prueban ahí? Uy. Son chiquitos, mira. Son pequeñitos. A ver, prueban unos chiquitos. No tiene leche, ¿Verdad? Son de hielo, son de agua. Hielo. Aquí le llaman de hielo. Mmm, bueno. Brindis a Valencia. Chocamos los las. Una familia catracha. ¿Cuánto gasta en comida al mes? Al promedio aquí en Valencia. Unos quinientos euros. Sí. ¿En serio? En serio. Nosotros somos una familia, una familia de cuatro o cinco integrantes. ¿Cuánto es el salario al promedio para una familia hondureña que vive en Valencia? Deberían de ganar mil doscientos sesenta, pero normalmente un salario entre setecientos cincuenta, ochocientos hasta novecientos euros. Ya cuando gana mil euros, yo diría que se siente afortunada. Y un albañil o trabajo así. Lo que pasa que en la construcción es diferente. Muchas veces pagan cincuenta euros al día, pero si no trabajas dos días, no estás cobrando nada. Estamos escuchando de que solo para rentar un lugar y hacer sus compras al mes, puede ya estar ya mil euros, y hay otros gastos que no hemos mostrado todavía como de transporte, salud, y si las personas van ganando setecientos euros o un poco más, estamos haciendo los cálculos que no es fácil, el margen de errores muy fino. Esas torres grandes, ¿Qué son? Eso antiguamente era la cárcel de hombres. ¿Qué es en apartamento de lujo? Ahora se llama ciudad administrativa y las han modificado para poner oficinas estatales y aprovechar el espacio. ¿Qué dices de este lugar que se dice de Cáritas? Cáritas es un ropero que depende de la iglesia católica. Las personas pueden venir y pueden encontrar prendas que son gratuitas, pero ahí no solo encuentra eso, encuentra juguetes, zapatos, cochecitos para bebé, o sea, cunas. La gente dona lo que ya no necesita en su casa, en estos sitios. ¿Y se encuentra en otros lugares, no solo es aquí? Esto está en la mayoría de barrios. La iglesia católica hace bastante en la comunidad. Ayudan mucho con el tema de la alimentación. Cuando hay una familia que está con dificultades, ellos le facilitan algún tipo de provisión cada cierto tiempo. ¿Aquí en Europa cómo es la religión? Es verdad que no hay mucha religión. Cuando yo recién llegué, yo me sorprendí mucho porque, lógicamente, los españoles nos llevaron el catolicismo a América. Yo realmente lo creí que era un país más religioso. Por ejemplo, las iglesias evangélicas llenas fundamentalmente de latinos. El 90% chin, tal vez un poco más, podrían ser inmigrantes o podrían ser latinos de los que asisten a los centros religiosos acá. ¿Cómo es para una familia con niños? Dice que el gobierno ayuda un poco. El gobierno de España ha promovido el nacimiento de los niños, criar, que hay baja natalidad. La población va bajando, mejor dicho. Hay mucha longevidad y, por ejemplo, en el año 2008 hubo el cheque bebé. Una persona que tenía un bebé cobraba dos mil quinientos euros. ¿Todas las familias en el país? No, era para todas las familias que estaban trabajando y aportaban la seguridad social, entonces tenían el derecho a cobrar ese cheque. Entonces, hay ciertos beneficios, por ejemplo. ¿Por ejemplo? En compras de los supermercados, en la alimentación, probablemente consigas un quince por ciento de descuento. ¿En una tarjeta o algo? Sí, cada miembro de esa familia tiene un carnet que le permite, por ejemplo, tener un descuento para entrar a cines, a teatros, para viajar y todas esas cosas. Este es el carnet que te acaba de hablar mi mujer, que es de familia numerosa. En el grado que nosotros, pues, más que todo es por lo del niño. Y vas a matricular una persona que tiene un hermano con discapacidad o sus padres, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad, pues puede adquirir una dispensación en la beca y pagar solo las tasas, lo mínimo. ¿Y esas bicicletas son para rentar? Estas se valen bici, es para promover el ejercicio y la no contaminación de la ciudad. Esta, por ejemplo, cada vez que la vas a utilizar, te da un margen de dos horas para utilizarla por dos euros. Pero también existe un carnet anual que pagas dieciocho euros y te da la libertad de usar todos los días, a toda hora, donde quieras. Sonia, atrás de nosotros están todas las cajas de basura. ¿Cómo fue para ustedes ver eso en la primera impresión? Orden y que el medio ambiente se protege bastante. Esta es lo que es el orgánico para tirar todos los desechos de alimentación y todo. Y luego tienes el cartón, tienes plástico, tienes cristal. Eso, por ejemplo, no debería de pasar porque aquí existe un número de teléfono del ayuntamiento, que es la Municipalidad de Valencia, donde tú llamas cuando quieres desechar una refrigeradora, un mueble. Ellos te dicen el día y la hora que más o menos van a pasar y tú lo bajas y pones una nota donde dice recoge el ayuntamiento. Amigos, tenemos una curiosidad para las personas en Honduras que quieren saber, ¿Cuánto es el salario promedio de alguien que trabaja aquí en Valencia? Así que viene de Honduras. En mi caso, el sueldo promedio más o menos mil quinientos mensual, pero en una empresa que te paga mil doscientos, mil trescientos. Y rentar un local, por ejemplo, para alguien como usted, ¿Cuánto tiene que pagar? Cuatrocientos setenta y cinco. Ya, aparte, gastos de luz, agua y todo eso. ¿Y te da para ahorrar y mandar una ayuda a Nakome? Poco. ¿Piensas en vivir aquí para siempre o piensas en volver a Honduras? Vamos a volver a Honduras. La importancia aquí es que arreglas documentación rápido. Incluso puedes viajar a Estados Unidos o ya con la nacionalidad puedes viajar a cualquier país. Sí. Muchas gracias, hermano. Está saludando a alguien de ahí del carro. No sé, está pitando. ¿Qué pasa que me está pitando? ¿Será que hay algún problema con el carro? De repente paró. Hola. Vengo de Japón. Ey. Un fan del gran equipo. Amor. Wow. ¿Eso es el equipo de aquí? Valencia. Valencia va. A mí me regaló esta camisa ayer y ya lo tengo puesto. Ahora porque me está lavando pero me la pongo hasta para dormir. En serio. ¿Cómo va el equipo? Bueno, ahora empezamos la nueva temporada y supongo que iremos muchísimo mejor porque hay gente más joven y tienen muchas ganas de competir. ¿Crees que este año puede ganar la liga? No lo sé, pero el tercero sí. Perfecto. Gracias, amigo. Un saludo a los amigos de Honduras. Hasta luego. Valencia. Yo pensé que me me iba a regañar por algo por estar cruzando la calle o algo. No, es que me gustó que tenía esa camisa puesta. Soño estaba diciendo sobre esta aquí. El carril bici y esto es usado por los tanto por las bicicletas como por los patinetes. Como ve, está desmarcado para peatones. Como lo que está haciendo él estar allá no puede, ¿Verdad? Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar cuidado. Pero él tiene la obligación si nos ve que vamos a pasar de parar. Soño, cuéntanos, estamos en una parada de bus ahora, ¿Cómo funciona? Puede pagar el billete en el momento de subir al autobús y le cuesta uno con cincuenta que es el billete del digamos el pasaje sencillo, ¿No? Y luego está un bono que se llama suma que vale cuatro euros y te da diez viajes. ¿Te puede comprar por todo el mes o todo el año? Sí, por ejemplo, los jubilados pueden adquirir ese bono oro que pagan unos dieciocho euros al año y le da la libertad. Qué barato, ¿Ah? Buses que quieran. ¿Cómo fue para ustedes aprender cómo funciona el sistema aquí? La verdad que es muy fácil porque aquí te indica las paradas que hace el autobús. Estos son todas las paradas de la ciudad o solo este sector. El sector, no, esto es recorrido del autobús. Ya llegó, por ejemplo, adiós, un bus amarillo. Esto va a recorrer toda la ciudad. Esto cubre las partes donde no hay metro y todo eso. Vamos a conocer cómo funciona el sistema de metro aquí en Valencia. Vamos a bajar el no de octubre. No es como nueve. No es no. Valenciano. Qué increíble va. Cómo cómo brilla el piso aquí. Mira mi gente, qué organizado. Esto es plástico. Entonces, ¿Cuál sería? Papel acá. Ok. ¿Cree que nos puede ayudar a comprar el ticket que nunca hemos hecho eso? Sí, muchas gracias. ¿Cuánto cuestan los boletos de metro aquí en Valencia? Uno cincuenta. Uno cincuenta. Sí. Todo es lo mismo siempre. Según la zona a la que vayas. Veas a comprar. Ajá. Sencillo. Y ya está. Ajá. ¿Y? Efectivo. ¿Y lo metes? Acá. Vamos a ver. Primera vez. En Honduras no existe metro. Ah, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Y eso? Te metes. Vamos a ver. Sí. Ahora sí. Vamos a ver. Todo devuelto. Oh, qué montón. Sí, ahí está el boleto. Se usa una vez. Sí, y con eso ticas, para entrar y donde salgas para salir. Tenemos una curiosidad para los amigos de Honduras. Por ejemplo, ustedes, las estudiantes, ahorita iba de vacaciones o clases o cómo es un día típico, por ejemplo, hoy. Vacaciones. ¿Qué es lo que van a hacer hoy para las vacaciones? Pues nos vamos a nuestro pueblo y cuando estemos en nuestro pueblo nos iremos a la piscina. Cuando dicen su pueblo, o sea, ustedes no viven en el centro, viven afuera de aquí. Pero, o sea, sí, nosotros vivemos aquí, pero decimos pueblo en plan de montaña. O sea, como la naturaleza de afuera de la ciudad, algo así. Perfecto. Un saludo a los amigos de Honduras. No entendí muy bien qué es lo que decían de los pueblos. Pueden explicarnos. Viven en Valencia porque aquí se erradicaron sus padres, pero van a vacacionar a ver sus amigos del pueblo y todo eso. A eso se refiere. El uso de carros para los migrantes, catrachos, me imagino que es muy difícil conseguir un carro. Sí, no es tanto comprarlo, es aprobar el carnet de conducir. La normativa de tráfico es muy extensa y se dificulta muchísimo porque nosotros ahí en Honduras no estamos acostumbrados al orden con que se conducen estas ciudades ni a las velocidades con las que se conduce aquí porque aquí las autopistas normalmente tienes que ir a 120 por hora. Pero un migrante puede conseguir un carnet de licencia de conducir fácilmente en España. Todo lo que pueda conseguir un inmigrante aquí va a partir de tener un permiso de residencia. Si tienes el primer permiso de residencia, eso te va a dar la validez para sacarte un carnet de conducir. Aquí para las familias, ¿es necesario tener un carro o de tanto transporte público no es tan necesario? En mi punto de vista, no. Porque el transporte público, si lo ves, es muy bueno. Pero en caso de si vas a salir a otra ciudad o vas a ir de paseo con la familia, sí. Ya llegamos al Hospital General aquí de Valencia. ¿Cómo funciona para una familia que llega de Honduras aquí el sistema de salud? Tú adquieres la tarjeta sanitaria, digamos solidaria, para las personas que no tienen documentación. Todo va a través de los servicios sociales. ¿Eso cuánto cuesta? Eso no te cuesta nada. Básicamente es pasar de los tres meses de estar aquí en el país y haces una cita con una trabajadora social de tu zona. Entonces ella te da la cita, te hace una entrevista, te pregunta todo lo que ella necesita para ver si tú eres apto para darte la tarjeta sanitaria, que te da acceso a los servicios del hospital. Te asignan un médico y ese mismo médico es el médico que atiende al resto de habitantes de la casa. Hay unas cosas que no están cubiertas, como el dentista, solamente en caso de un accidente, una emergencia dental que tengas. ¿Y calidad de trato aquí? ¿Cómo sería? Es demasiado bueno, me imagino. Muy bien. La verdad que los centros sanitarios y educativos, por ejemplo, aquí tratan muy bien a las personas. Y nos encontramos muchos médicos latinos, gracias a Dios. ¿En serio? Sí, tenemos aquí médicos peruanos, cubanos, chilenos, argentinos, si está entrando también personal hondureño, ya si vas a una residencia de ancianos, ahí hay auxiliares de enfermería, hay a hondureñas que están trabajando y la verdad que tenemos mucho éxito los hondureños en el tema del trabajo. ¿Usted es de Honduras también? Sí. ¿De qué parte de Honduras? Yo soy de Guantillo, El Porvenir. ¿Y cuánto tiempo llevas en España? Ocho. Ocho años ya. Ocho años ya. ¿Piensas en volver a Honduras o quedar? Sí. ¿Cuál es la meta aquí en España para que te sientas que ya puedes volver a Honduras? Ahorrar mucho y irnos para nuestro país y listo. Allá vivir un poco mejor, ¿No? Daniel dice que vivió en Barcelona y ahora en en Valencia. ¿Cómo es la diferencia? ¿Por qué escogió Valencia? En Barcelona está muy saturado de trabajo y me vine para acá y acá. Hay más empleo. Más empleo. Y más barato el costo de vida. Es más barato. Mejor acá. Es más amigable también la gente valenciana. Sí, sí, sí. ¿Cómo compararías el sistema de salud de España y Honduras? ¿Cuál es la diferencia para ti? Grande. Gracias a Dios que aquí es gratis, ¿Sabes? Nos ayuda un montón a nosotros los inmigrantes. En Honduras sí que ayuda, pero es que obviamente el gobierno como que. Es más complicado. Más complicado. Y acá obviamente se está, se está mejor. Pero obviamente que uno extraña a la familia estar allá, pero. ¿Qué es lo que más extraña? Es que mi familia está todo, todo allá. ¿Tú viniste sola entonces? Y se me ha hecho complicado, claro. Y nada, esperemos regresar ahora, después de ocho años. ¿Y este año vas a regresar? Ahora me acaban de dar la tarjeta y ya puedo. Felicidades. ¿Cómo es usar taxis y Ubers aquí en Valencia? Aquí, por ejemplo, hay un punto de taxi. Por ejemplo, de aquí a su casa, tal vez en cinco minutos, te podría llegar, ¿Cuánto te cobraría taxi Uber? El Uber no sé exactamente, pero un taxi, la tarifa mínima son cuatro euros, por ejemplo. ¿Cómo es la comunidad catracha aquí en Valencia? ¿Están todos regados o están unidos? ¿Hay asociaciones? ¿Cómo funciona? Tenemos como unas seis asociaciones. Incluso hay una que se llama Sogar y que son locarifunas, radicados en Valencia. Y entonces, sí, la comunidad realmente responde muy bien y y es muy solidaria. Tenemos Zafiro Tours, uno de los sucursales de nuestros patrocinadores que ayudaron, nos ayudaron con este viaje a España. Para los mejores tours en Europa, Zafiro Tours. Ustedes me patrocinaron mi llegada a España y solo quería venir a dar las gracias a Zafiro Tours. Gracias, gracias. Para las personas en Valencia que no conocen de Zafiro Tours, cuéntanos, ¿Qué son los servicios que ofrecen? Somos una agencia de viajes donde ofrecemos cruceros, viajes a todas partes del mundo. Increíble. Y me han dicho que Zafiro Tours ofrece un paquete para los catrachos de Honduras a España, una semana con hotel y viaje incluido, un poquito más de mil euros nada más. Sí, le ofrecemos eso y con su seguro incluido. ¿Y usted es de de qué país? Yo soy dominicana. Dominicana. Y entonces de la República Dominicana también hay paquetes. Sí. Para todas partes del mundo. Increíble. Las personas que quieren venir a aprender más aquí en Valencia, ¿Dónde estamos? Estamos ubicados en la calle Brasil número 45, de nueve y media a dos y media, y de cuatro y media a ocho y media, de lunes a viernes. Un aplauso para Zafiro Tours, muchas gracias. Oiga, qué sorpresa, el cliente que estaba en reunión, él es boliviano y la esposa es catracha. ¿Cómo la conoció? Pues la he conocido y nada, y ella me ha dicho también. Hay una persona que se dedica a ayudar a las personas y el ¿No? Y nada, y por eso, por las redes sociales, lo he conocido. Tiene una catracha a su lado, tiene todo, es verdad eso. Perfectamente. Te puso rojito mi amigo. Mucho gusto, mucho gusto. Ayer te estuvimos. Ah, ayer estuvieron en la en el evento. Muchas gracias. Y muchas gracias por todo lo que haces. Gracias, gracias. Y ¿Para dónde va? Gracias, ¿Para dónde van ahorita? Venimos saliendo a trabajar y vamos a hacer otro trabajito que toca buscarnos. ¿Y qué trabaja? Él trabaja en la construcción y yo en una empresa de de madera. Oh, excelente. Y eso es eh. El famoso. Podemos ver cómo funciona esto que hemos visto en todos lados de España. ¿Lo quieres probar? Bueno, pero no sé, no sé cómo es esto. Ok, vamos a poner el casco. Aquí mira, este es el acelerador y estos dos son los frenos. No le des tan fuerte, chiste. Mira, mira. Despacito. Juegale. Solo le das despacito y ya él solo va. ¿Cuánto cuesta algo así? 700 euros. ¿Qué? Sí, pero si quieres algo normalito para moverte. 200. 200, sí. Esto aquí va. No está tan difícil, mira que lo hice bien, va. Primer intento. Súper útil esto va. Ayer estuvieron en en el evento, pero había demasiada gente, la fila demasiado larga para la fotografía. Sí, sí, estuvo eso espectacular y. Muchas gracias, hoy vamos a tomar esta foto entonces. ¿Cuántos años llevan aquí y cómo le han ido para ustedes? Gracias a Dios, bien, bien, no lo podemos quejar, pues yo llevo cinco años. Cinco años. Cinco años. No has podido ir a Honduras ni una vez. Pues ahora en eso estamos. Estoy en los papeles, ya los metí y espero ir en diciembre, si Dios me lo permite. ¿A qué parte de Honduras? A San Pedro Sula. A San Pedro Sula, excelente. Y. Chamelecón. ¿En serio? Donde terminaste tu carrera. Vivo Chamelecón. Excelente, y para usted cuéntanos. Yo llegué hace 17 años. Y bien, llegué solo y aquí formé una familia con una hondureña también. Si aquí te dedicas a trabajar y hacer las cosas bien, aquí vas a tener una vida muy tranquila. ¿Y de qué parte de Honduras es? San Pedro. ¿De San Pedro también? San Pedro, de San Pedro. Saludos a todos de San Pedro Sula, aquí hay mucha gente desde España, están mandando mucha ayuda para todos los niños de Chamelecón. Creo que en Estados Unidos muchos latinos tienen que andar como en bajo perfil porque los pueden deportar. ¿Aquí en España no hacen eso? No, la policía aquí es solamente si cometes un delito o te portas muy mal. Quien viene con un oficio como ser albañil o pintor o algo así, ¿ya lleva una ventaja aquí? Sí, sí, tiene mucha ventaja, pero siempre y cuando tenga el contacto que le pueda conectar con la persona que le puede dar trabajo porque está el tema de las inspecciones laborales también, entonces las empresas no se arriesgan a tener una persona contratada sin documentación. Cuéntanos, esos son precios de, me imagino, un piso, un apartamento aquí, pero se ve como súper barato, ¿será que así son o 60 mil euros se puede un apartamento de dos habitaciones o es afuera de Valencia? Este es un precio como llamativo, para poder adquirir una vivienda de 60 mil euros, tú has de tener el 20% de ese valor ahorrado en un banco, pero aparte de eso tienes que tener los gastos notariales. ¿Hay gastos ocultos? Sí, igual esto en lugar de 60 te puede llegar a 80 mil euros. Pero aún así, comparando a un sitio así en Estados Unidos, estamos hablando 10 veces más barato, en Estados Unidos literalmente 10 veces más caro, como 600 mil dólares. ¿Será que esto es por venta o cuánto? Está en buen estado, ¿no? Está en buen estado, realmente, lo único que hay que cambiar, pues a lo mejor es la parte de abajo, la madera que está, pero luego eso puede ser utilizable, eso es mármol. En algunos otros países eso es reutilizable, aquí en España es basura. Esto alguien ha hecho reforma y ha decidido dejarlo ya ahí. En Honduras la gente tiene el temor de asaltos, robos, secuestros y extorsión. ¿Cómo es aquí en España, en Valencia? No soy muy frecuente, pero en el caso de que pase, se hace la respectiva denuncia y procede toda la investigación necesaria. Por ejemplo, ¿a ustedes se le han asaltado, extorsionado, cosas así o...? Me extrajeron el teléfono móvil, en un autobús me pasó. ¿En serio? ¿Aquí en Valencia? Sí. ¿No era algo violento entonces? Fue algo violento, fue meterme la mano en el bolso y sacar el teléfono, entonces es lo que procede, ¿no? Eso es algo común en Europa. No se da con mucha frecuencia, por lo menos en Valencia no, me dicen que en Barcelona y Madrid sí que hay más carteristas y eso, pero en Valencia es más tranquilo, donde más te expones es por ejemplo cuando es las fiestas locales. Así es. Que viene pues a lo mejor cuatro millones, dos millones de personas de turistas, entonces es complicado. Otra pregunta que la gente tiene es ¿cómo funcionan las remesas si quieres mandar dinero para Honduras? Por ejemplo, mira, aquí te indica los servicios que tiene, él por ejemplo tiene Ria Money y tiene MoneyGram. Entonces... Western Union también. Western Union, claro. Entonces entras ahí, te piden tu documento y enseguida pues hace la remesa, así que hay un control. Te da un efectivo aquí y ellos lo mandan. Sí, le entregas por ejemplo, si tú dices quiero enviar cuatro mil lempiras, entonces ellos te dicen son noventa y tantos euros. Entonces tú le dices con el envío incluido o más el envío, entonces ya tiene el envío incluido. Ria, ¿por qué los catrachos prefieren eso? Si depositas en cuenta te lo pagan un poquito más. Tiene cinco o diez céntimos de diferencia, céntimos o centavos. Entonces esos cinco centavos si lo multiplicas por doscientos o por quinientos euros, pues sí se nota. Te asustó chilo ahorita porque llegó una policía acercándonos. Solo era para que no saliera en la toma, que le dije a él para evitar problemas. Es que nos regañaron en el aeropuerto, dijeron de que aquí en España no se podía grabar la policía por cuestión de seguridad. Aquí encontramos los hondureños. Aquí sí, aquí sí, hay primera vez que estamos viendo guineo verde. Encontramos el guineo verde, aquí sí en España ya tiene el guineo verde. No dice de qué país, pero creo que no son, no son de Honduras. No se puede tocar sin guantela. Ah, ok, ay, discúlpame. Yo estaba tocando la fruta como que si estuviera en Honduras, aquí no se puede hacer eso. No se puede por tema de higiene. Nos está dando un poco de hambre, vamos a buscar un poco de comida. Hola. Cuéntanos, ¿cómo se llama el restaurante aquí? El bar todo bien. Sí, y comida colombiana. Comida colombiana, de la buena. Y hoy lunes hay una oferta. Sí, los lunes y los viernes tenemos pollo brúster a un euro. El mejor pollo de Valencia y de España, hecho por el viejito. Él es el duro, véanlo. Ahí está, el duro del pollo, véanlo. Ellos son colombianos, algunos son caleños. Yo siempre iba para Colombia para bailar salsa, soy salsero. Aquí en Valencia, ¿dónde puedo bailar salsa? Hay una discoteca que hacen cada 15 días que se llama la viejoteca. Aquí viene el famoso pollo. ¡Wow! Eso es pollo estilo colombiano. Sí, pollo labrúster. Mira, mi gente, qué grande el plato. Vamos a probar la bebida típica colombiana. La ventaja de España es que se puede comer en restaurantes de diferentes países. Anoche, por ejemplo, comimos ramen japonesa. Y desayunamos con semitas catrachas y estamos almorzando con comida colombiana. Ok, vamos a probar la colombiana. Ajá, como el banano tropical. Parecido a la banana, sí. Vamos a probar la pierna. Vamos a ponerle picante colombiano. Ahí está. Muy caliente. Mira qué jugoso es. El apanado es más duro que el apanado del pollo chico de Honduras. El empanizado. Muy bueno. A ver, ¿qué dice Chilo? Va a echarle chilito. Chilo va a poner chilito. Una salsa colombiana. Uy. ¿Qué tal? Si te gusta, ¿qué tal que vamos a Colombia? Está rico. Me encanta. ¿Cómo es diferente con el pollo frito de Honduras? Creo que el empanizado. ¿Verdad que el empanizado es diferente? Sí. Yo digo que sí. Son más crujientes. Son más crujientes. Sonia nos va a enseñar cómo se comen las papas. ¿Quiere alguna salsita? Como mayonesa o algo, ¿eh? Sí, es una salsa rosada. Ajá. Pero esta está rica. Sí. ¿Sí? Pero está muy buena. Aquí estamos con Ezequiel, nuestro amigo que nos ha acompañado desde ayer. Un experto en el pollo. Le gusta la salsa. ¿Se ve que sí? ¡Wow! Es como el pollo chico de Honduras. Tiene que ir bañado en salsa. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Andrea, ¿qué dices? Uy, yo me adelanté. ¿Ya se ha comido ya la mitad del pollo? Sí, está muy bueno, la verdad, sí. Muy crujiente, las salsas también buenas y la verdad que la gastronomía colombiana se parece a la hondureña. Una familia que viene llegando para poder salir así de familia y comer afuera, bueno, tiene que tener un cierto presupuesto. ¿Cómo era para ustedes? ¿Lograron hacer eso o muy imposible? Sí, sí se lo puede permitir. O sea, porque, por ejemplo, aquí, mire, son diez piezas de pollo y un refresco, esto no pasa de quince euros. Entonces, sí se puede permitir y, por ejemplo, una familia de cuatro miembros, con esto queda muy bien. ¿Y no es tan diferente con el precio en Honduras comer afuera? No, no, no es tan diferente. ¿Los catrachos que vienen a España normalmente cuando salen a comer, siempre comen los catrachos o da para probar diferentes comidas? Yo creo que siempre es importante consumir lo nuestro, pero también probar un poquito, ¿sabes? O sea, porque la comida colombiana es muy buena, particularmente a mí me gusta mucho la comida peruana, la comida ecuatoriana, porque también sus zonas son muy similares al nuestro. Muy rico el pollo aquí de todo bien restaurante colombiano. Yo sé que vienen muchos colombianos y hondureños, pero han podido conquistar el paladar de los españoles aquí. Claro, lo han podido saborear y degustar. Muy deliciosos, es el mejor pollo que puede haber aquí en Valencia. Un saludo a los amigos de Honduras. Hola, un saludo a todos. Un saludo a todos, que vengan a disfrutar el mejor pollo de aquí, todo bien. Para las personas que quieren conocer el restaurante, ¿cómo se llama el barrio aquí donde hemos recorrido hoy? Se llama No Moles. El bar está justamente en esquina de calle Rincón de Ademus con Pintor Stolls. Hemos visto muchos negocios latinos, pero ¿esto por qué está cerrado? La chica dijo que no le iba muy bien y le tocó cerrar, porque el tema de impuestos y todo, si no estás en una calle muy transitada y todo, puedes caer en ruina. ¿Qué es ese edificio a la derecha? El polideportivo No Moles, que está terminando su construcción. Hay gimnasio, piscinas encubiertas, climatizadas, y está a punto de inaugurarse. ¿Cuánto cuesta más o menos para entrar a lugares así? Como son polideportivos municipales, puedes adquirir una especie de credencial para entrar ahí, pero no suelen ser muy caras, quizás, entrar a la piscina puede costar dos euros. Sí, porque en Honduras para entrar a una piscina, 150 lempiras. Nos encontramos con unas catrachas. Cuéntanos, ahorita veo que están paseando. ¿Cuál es la rutina del día de hoy? Pues andar cuidando a las señoras. Muy bien, ¿y usted? También ahí cuidando a las abuelas. ¿Algún saludito a los amigos de Honduras? Hola, para Santana de Juárez, desde España. ¿Algún saludito? Un saludo para mi familia en San Pedro Sula. Sonia, cuéntanos de esto. Este es el depósito donde se deposita el aceite ya utilizado, para no tener que tirarlo a las tuberías y hacer un daño mayor a los edificios y eso. Este es un contenedor de caritas. Si no tiene un sitio de caritas cerca donde pueda ir a donar esa ropa, la puede depositar aquí. Acabamos de ver un grupo de gente jubilada. ¿Cómo es el sistema de jubilación para los migrantes aquí en España? Desde el primer momento que te das de alta en la seguridad social, estás cotizando para una pensión. Entonces, el mínimo que exige la seguridad social para conceder una pensión son 15 años cotizados. Entonces, todas las personas que hacen su documentación, es importante que se mantengan con un contrato de trabajo legal que le permita estar dado de alta en la seguridad social y eso le garantiza una vejez con dignidad. ¿Y usted, Soña, piensa en jubilar en Honduras o en España? Se puede jubilar aquí. Durante ese tiempo de jubilación se puede estar ciertas temporadas en el país porque la tierra tira mucho. En Honduras, las escuelas públicas es gratis, pero hay otros gastos, uniformes, libros, todo eso. ¿Cómo es el costo real en totalidad de la escuela aquí? Realmente los útiles se compran y los niños generalmente van con ropa de color, no necesitan una unión. Pero la matricula y mensualidad no... No, no, todo eso es gratis. Ok, hablando de diferencia en calidad educativa, ¿cómo compararías con las escuelas en Honduras? Principalmente el equipo docente que hay aquí, estamos hablando que no solo es a nivel de conocimiento que le transmiten a los niños, hay psicólogos para poder observar el comportamiento de los niños si pasa alguna situación en su entorno familiar. El colegio interviene a través de los servicios sociales y la policía, o sea, los niños están muy protegidos. La enseñanza es muy buena, ellos por ejemplo aquí aprenden el inglés como obligatorio desde el primer día que ponen el pie en el colegio. Aquí normalmente los niños se matriculan a los tres años, entonces la educación... ¿Tres años? Desde los tres años, que salen de una guardería y ya van directamente. ¿Eso también es gratis? Eso es gratis, la guardería no, la guardería sí que es un poco opcional. Por ejemplo, aquí en Valencia tiene que aprender el valenciano, el otro idioma. Sí, es una lengua cooficial obligatoria para no perder lo que es la tradición. ¿Cómo fue su experiencia? Mi experiencia fue muy buena porque la aceptación por parte de mis compañeros desde un inicio fue excepcional, ellos me incluían en todo, ellos ya habían aprendido a leer, yo vine con cinco años, yo todavía no sabía leer y ellos, aparte del profesor o profesora que me asignaron para que me enseñara, pues ellos también me ayudaron para que yo me pusiera al nivel que ellos ya tenían en ese momento. La verdad que discriminación y eso... ¿Bulling, nada? No, no, nunca, gracias a Dios, nunca he sufrido ningún tipo de bullying. ¿Había otros estudiantes de diferentes países o era la única latina? Sí que habían más latinos, pero eran principalmente de Sudamérica, de Colombia, Ecuador, Bolivia, hondureños o centroamericanos aquí. Cuando yo empecé a estudiar era muy difícil encontrar. ¿Y se llevaban bien entre los diferentes grupos, con los españoles, con las latinas? Sí, sí, de hecho ya después en la adolescencia, pues uno sale con su grupito de amigos y los españoles les encantaba mucho compartir con los latinos. Entonces para una joven como tú, te graduas del secundario, ¿después qué sigue? Uno puede elegir si quiere ir al bachillerato o quiere sacar una formación profesional, pero la mayoría de estudiantes pues nos decantamos por hacer un bachillerato. Y después del bachillerato ir a la universidad o pasar por esa formación profesional de dos años para poder hacer prácticas en una empresa, obtener un título que nos permita ya trabajar y estudiar a la vez. ¿Qué quiere estudiar en la universidad? Ingeniería informática. ¿Cuáles son los horarios de la escuela? De 8 de la mañana a 2 o 3 y cuarto de la tarde, dependiendo, porque hay dos días a la semana que se sale más tarde. ¿Cuáles son los costos de la universidad aquí en España? Cuando ya se tiene la nacionalidad es más fácil porque se puede optar a becas que permiten que los costos se reduzcan. Pero sin becas, ¿cuánto es? Alguien me dijo como 1.500 al trimestre o algo así. Sí, exacto, sí. El costo es de más de 1.000 euros. Cuéntanos, Sonia, la educación de su hijo Andrés. Yo tengo un niño con síndrome de Down que tiene actualmente 15 años. El sistema educativo español es inclusivo. Él ha estudiado en un colegio como todo el mundo y él ha sido muy bien aceptado por sus compañeros, el equipo especial que hay en los colegios, porque todos los colegios tienen la intervención del personal adecuado y todo el equipo necesario para atender las necesidades a primera instancia de un niño especial. ¿Cuál es muy complicado en Honduras? Nada. ¿Es hondureña? Sí, sí. Sí, excelente. ¿De qué parte de Honduras eres? Tegucigalpa. ¿De Tegucigalpa? ¿Y aquí está trabajando en el restaurante? Sí. ¿Cómo es el horario que lleva usted de su trabajo? Por la mañana y por la noche. ¿A dos turnos? Sí. Si le toca, le toca duro. Turno partido. ¿Algún saludo a alguien en Honduras? A mi familia, mis primos, hermanos y sobrinos, que tengo un montón. ¿Va a poder verlos en algún momento o piensas en quedarte aquí? No, claro, ir de visita. Tengo a mi madre allá y a mi hija bella preciosa. Bueno, entonces vamos a descansar para aprovechar el momento y probar unas cosas de España. Mira, aquí están los famosos, las famosas tapas. Ángela, cuando usted primero vino a España, ¿cómo fue la sensación de adaptarse a las tapas, a la comida diferente? Eso es algo tremendo porque cuando uno no, o sea, no come de todo así, entonces adaptarse a las comidas de aquí fue... Pero ya almuerzas con gambas y todo. Sí, ya. No, 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 eso me han encantado siempre desde allá, al lado chino, de allá. Ese no, no hay aquí, realmente. Wow. Mira, pico. Sí. Por el hecho de esta cosa, eso te regalo una botella para ti. Gracias, gracias. Muchas gracias. Te tienes que tomar la botella. Pico, eso es para ti, ¿eh? Gracias. Sí, ahí es que tienes que estar mirando. Un brindis a las nuevas amistades que hemos hecho aquí en la hermosa ciudad de Valencia. Un chilo. Sí, está muy diferente. Muy bueno. Vamos a ver qué dice el chilo de Amstel. Está como dulce, no está ni amarga, mami. Porque es lo más alta, ¿verdad? Este es un tipo de cerveza. ¿Qué es? Un fresco. Es el... Allá viene incluido un fresco. Es la mezcla de falta y cerveza. Entonces, ¿el porcentaje debe de ser bajo o cómo será? Dos por ciento. Y dijo, chilo, que era fuerte, dice. No, yo le dije que era suave. Dulce. Buenas tardes. La verdad que rica, creo que de lo que ha venido es lo que más he pedido aquí en España. Osoño está tomando algo diferente. Sí, esta es una cerveza sin alcohol, Amstel Loro, está muy bien. O sea, el sabor de la cerveza, pero sin alcohol. Vamos a probar esos platitos que nos trajeron. Vamos a ver, esto es cacahuate. No, no, son dos, te da cacarechis. No, estoy bien. Tiene que estar una cacarechis. Tiene que estar una cacarechis, es una cacarechis. Pensé que era como una capa de azúcar o algo, ¿no? No, 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 no. Qué salado, le decía yo la cacahuate aquí. Ok. Ya lo voy. No, no soy para cacahuate. Bueno, pues vamos a probar la aceituna. ¿Qué? Aceituna, ¿cómo me tocó? Viejo Loco, ¿qué es? Vamos a ver. Licha. Una licha. Dulce. No, es una licha. ¿Te lo hiciste el tiburón? Es una licha tierna. Muy ácido. Pero es bueno, es bueno. Ok, ya llegó. Eso es lo que más me ha encantado de España. Boquerones en vinagre. Y qué bien que te traen bastantes tenedores para compartir. Entonces vamos a compartir con Andrea. Lo que más me ha gustado. Se me cayó. Pues está bueno, está muy bueno. Cada boquerón que he probado es diferente. Esto es como que se derritió en la boca. Y menos vinagre que lo que probé ayer. Ahora aquí están las patatas. Guau. Bravas. Tienen bravas. Pero, ¿pica o no? No, no, no tiene picante. Ok, con don Andrés. Hola, buenas. ¿Qué tal? Catracho y el brava. ¿Qué onda? ¿Está bien? Hola, ¿cómo va? No, hombre, qué rico esto. ¿Quieres probar una de estas? Una patata brava. ¿Sí? Sí. Patata brava. Patata brava. Gracias. ¿El catracho también? Claro, Honduras. ¿En qué ciudad? Tegucía Alba. ¿A de Teguc? Excelente. Gracias, también. Muy rico, ¿ah? Sí. Vamos a distribuir el vino porque solo es mentira que voy a tomar todo eso. Lo que más me gusta de España es el hecho de que todos los días los amigos, familia, toma el tiempo en el día. A pesar de ser ocupados con trabajo y todo para compartir, conversar, tomar vino, comer juntos. A veces yo olvido de hacer esas cosas, de estar trabajando tanto, pero no hay que olvidar la humanidad y siempre compartir. Don Andrés, ¿los catrachos que vienen aquí se adaptan a esa cultura de salir así, comer en el pleno día de la semana? La verdad, si te soy sincero, no. Es muy raro el paisano nuestro que lo haga. ¿Por qué? Porque a veces los trabajos que se tienen en su momento son muy largas. Hay un horario a veces de entrada, pero no de salida. Pero de cara, al fin de semana, sí que es ese horario. Muchos hondureños vienen solos, totalmente solos. Y poder hacer eso con los amigos que hacen es muy especial. La verdad que sí, porque en la tienda nuestra escuchamos muchas historias de paisanos nuestros que a nosotros mismos los conmueven. Es cierto, nosotros hemos pasado también una situación aquí crítica, pero lo hemos superado. Todo eso es porque el esfuerzo que hacemos como familia los tiene donde los tiene. Entonces, cuando nosotros escuchamos a un compatriota nuestro contarnos su historia, lo que pasa, hacemos la colaboración de ayudarle a ese compatriota para que por lo menos ese momento se sienta como en familia y esté bien. Entonces, cuando nosotros escuchamos el caso de un paisano que dice, yo me regreso a Honduras, en otras veces le decimos, no lo hagas. No lo hagas, ¿por qué? Porque nosotros ya hemos pasado por ahí. Entonces, animamos. No le decimos, siga, vete que aquí no... No, es darles el ánimo para que sigan. ¿Qué más te puedo decir? Un brindis. Está muy rico esto. Hola, gracias. Gambas al aquí. Hola, aquí nos traen las gambas. Es su hija, en serio, mucho gusto. Aquí estamos con Azucena, ella va a probar las gambas conmigo. Esos son camarones, que se dicen gambas al ajillo. Muy bueno. Una más. Muy bueno. Tiene como un caldo picante. Es caliente. Está muy rico, sí. Qué rico. ¿Eso qué tenemos aquí? Las puntillas. ¿Puntillas? ¿Son calamares? Sí. Ok, vamos a probar las puntillas. Son como un calamar español. Mira. Cerquita. Así se va. ¿Primera vez, Chilo? Sí. Está muy rico. Es muy crujiente. Es muy crujiente. Qué rico está. Pero es más rico cuando ponen más jugo de limón. Es necesario bastante jugo de limón. Esos son como las caguamas de España. Exacto. Eso, dicen que hay caguamas en Honduras. Yo no las conozco todavía. Pero sí, una cerveza de un litro. Rico, ¿verdad? Sí. Aquí estamos con mi gran amigo Vin. Me regaló la botella de vino. Muy fuerte y muy rico. Vin, un saludo a los amigos de Honduras. Hola, amigos. ¿Cuándo tiene tiempo pasar aquí a viaje, eh? El chico bueno. Me alegro conocerlo. Gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Ya tomamos vino, ya comimos tapas y recorrimos muchas calles. Ahora vamos a lo más importante. Años y años de sacrificios, sudor y lágrimas de la familia Gómez. Vamos a la tienda de ellos. Hola.